Yo quisié intentar para atrás, que no me he dicho jamás, no me he dado la vida. Quisiera ganarte mi amor, conquistar tu corazón, y regalarte una flor, llenarte de mi pasión. Se vive en el portal, amarte con ansiedad, que no te olvides amar, que el amor entre tú y yo, que se puede amar. En cuanto te muero, en cuanto te muero, en cuanto te muero, en cuanto te muero, en cuanto te muero. ¡Gracias!